El nombre verdadero de Mike Crack es Miguel Bernal Montez Mike para los amigos Llegó a este planeta un 27 de marzo de 1993 En Madrid, España Y ese día, sin que nadie lo sepa Nacía uno de los youtubers más influyentes de toda la década ¡Ay! ¡Mira esa carita! ¡Voy a llorar! Me acuerdo cuando era un bebé y lo tenía en mis brazos ¡No me hiciste Mike! Hasta la fecha, Mike Crack tiene 29 años ¡Ay! ¡Es un pibete! ¿Vos qué le regalarías a Mike en su cumpleaños? ¡Dejámelo en los comentarios!